Gómez, licenciada en Psicología desde la Dirección de Salud, también disertante en este primer encuentro. Bueno, comentanos un poco cómo se va a desarrollar el mismo. Bueno, el programa de asesoría funciona en San Rafael hace más o menos tres años, pero es destinado a las escuelas y junto a CES y de la Coordinación de Juventud decidimos como ampliarlo. Así que citamos a los centros de estudiantes y hoy vamos a hablar un poco de la salud integral como lo básico para que ellos tengan como el conocimiento y después empezar a conocerlos a ellos que presenten su centro de estudiantes o su institución educativa, que nos cuenten cómo están trabajando la salud integral en sus escuelas y sus problemáticas para luego poder volver a hacer otros nuevos encuentros con temáticas más específicas. La idea es ampliar el programa de las asesorías a más escuelas. Nosotros hoy en día estamos en tres escuelas de forma anual y cada un mes visitamos a otras escuelas en un pequeño tiempo. Entonces, esta idea de este encuentro es poder ampliarlo a más instituciones y que los centros de estudiantes sean como los encargados de explayar el mensaje en sus instituciones. ¿Por qué es importante esto plantearlo y desarrollarlo también con los jóvenes? Y los jóvenes en la adolescencia es como que hay muchos cambios muy rápidos y muy bruscos en relación a la salud integral, tanto lo social, lo emocional y lo físico. Entonces, están como con todos esos cambios importantes que ellos sean como los protagonistas activos del cuidado de su salud y necesitan información adecuada, que hayan espacios de escucha, de acompañamiento, que se sientan seguros de poder recibir esa información. En cuanto a la asesoría en la salud integral, para más información, ¿cómo puede hacer aquella persona que está viendo ahora que se va a desarrollar este primer encuentro? ¿Se pueden comunicar? ¿Pueden acercarse a algún lugar para más información? Sí, en el área de salud siempre estamos ahí dispuestos a poder escuchar a los directivos que tienen ganas de que vayamos a sus escuelas, si bien somos tres en el equipo nomás, entonces eso es bastante limitado, pero bueno, siempre vamos intentando escuchar a todas las instituciones para poder acercarnos. Bueno, Cecilia, de la Coordinación de Juventud, presente en el primer encuentro con estudiantes acerca para fortalecer asesorías en salud integral. Comentanos un poco acerca de esto, ¿de qué se trata? Bueno, así es. Nosotros desde Coordinación de Juventud estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Salud, con las psicólogas que se encargan del programa CIE, que son las asesorías en salud integral para escuelas secundarias. La idea es poder trabajar todo lo que tiene que ver con la salud del adolescente. Sabemos que la salud integral hace la salud mental, la salud física y social de una persona, y en la adolescencia esto es como mucho más importante. Entonces, por eso es la idea trabajarlos puntualmente con ellos. En este caso, la idea es trabajar con los centros de estudiantes, ¿por qué? Porque ellos, como representantes de sus compañeros, tienen la capacidad y de alguna manera también la autoridad de poder pasarles toda esta información después al resto de sus compañeros en la escuela. ¿Cómo se llegó a cada uno de los centros de estudiantes? ¿Cómo se comunicó? ¿Cuál fue la idea también de trabajarlo con ellos? Bueno, nosotros llegamos a los centros de estudiantes, bueno, a través de visitas a las escuelas, de tener el contacto con los profesores, también algunos chicos y chicas se han acercado a esta coordinación de juventud. Sabemos que, sobre todo, el tema de salud mental es un tema delicado, pero no hay que dejarlo de hablar, no hay que dejarlo de tratar. Por eso nosotros queríamos tomar este tema, trabajarlo, tratarlo en conjunto con ellos. Pero bueno, de la mano de profesionales de la salud mental, por eso estamos trabajando en conjunto con las psicólogas de este programa CIE, que bueno, son unas genias, nos van a ayudar un montón. Y bueno, estamos muy contentos, muy ansiosos con este encuentro. Bueno, ¿cuántos chicos están presentes también de diferentes escuelas, del departamento? Exacto, tenemos escuelas de distrito y, bueno, de ciudad. Hay alrededor de unas 20 escuelas, con más de 100 chicos y chicas que han venido junto con sus profes, bueno, a pasar este encuentro, que para ellos es muy importante, porque este encuentro, si bien nosotros, nosotras con las chicas de ACIE estábamos interesadas en realizarlo, el encuentro este nos lo han pedido muchísimo, los chicos de las escuelas secundarias, las chicas también. Así que, bueno, la convocatoria habla por sí sola, es un tema muy interesante para ellos, ellos quieren saber, quieren conocerse, quieren saber cómo poder cuidarse y cuidar a sus compañeros. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Para más información acerca de estas charlas y de estos encuentros, ¿dónde los pueden encontrar? ¿A Coordinación de Juventud? ¿En las redes sociales o en el espacio físico? Bueno, nosotros en redes sociales, en Instagram y Facebook salimos como Coordinación de Juventud. Y si no, se pueden acercar a nuestra oficina, que está ubicada en la terminal nueva, en Avenida General Paz y Avenida Granaderos, la entrada es por Avenida Granaderos.